Colonia y marxil, todo unido por mal, el mundo te lo doy, el bien termina ya, el bien termina ya. Oh, balón y marxil, todo unido por mal, en el culto de colores, el bien termina ya. Tu, tu, tube la cruz para el agua, que llegue a los océanos, Estas cuales se entiendan Con tu carácter pulmín Se me ha dado un chico alto Es que el verdadero caño Que empieza a decidir De la noche con el fin ¡Gracias! ¡Gracias!